Las 8 con 36, ya está aquí Anarely Palomares para presentarnos. ¿Cómo estamos? ¿Verdad? Te veo muy entaconada. Mira, puro tacón aquí. Así estamos. Sí, caray. ¿Y qué tal cuando se trata de manejar? Pues rara vez te lo quitas, ¿no? A veces hay quien sí carga los flats o el zapato bajito, pero generalmente, exactamente, no dimensionamos qué es lo que representa manejar y depende también con qué tipo de tacón, ¿no? Entonces hay quien dice que puede ser más peligroso. Nos salimos a investigar a ver si realmente es más riesgoso o no. Así que aquí tienen este, ¿verdad, domita? A ver. En ese ritual diario de belleza, no falta el toque de elegancia y sensualidad. Y ya con los tacones bien puestos, a la conquista del día y del volante. En coche estándar, sí es un poco más complicado manejar con tacones. Creo que si no estás acostumbrado a manejar con tacón, sí puede ser riesgoso. Pero, ¿realmente manejar con zapatos de tacón es más peligroso que conducir con zapatos bajos? ¿Verdad o mito? Es verdad. Definitivamente sí es un riesgo. El pie pierde agilidad al pisar el pedal. El área de contacto es menor si los zapatos son puntiagudos. Y es que al manejar, el movimiento del pie debe ser este. Se apoya en un punto para hacer pivote hacia un pedal y otro. Pero este punto de contacto se reduce con el uso de tacón. Digamos que este es el pie. El problema es que tenemos un punto de apoyo muy delgado, ¿sí? Muy delgado. Entonces, necesitamos una superficie mucho más amplia. Corremos el riesgo de que el tacón resbale y al resbalar se meta entre los pedales y entonces quede atorado entre el acelerador y el freno. Otro riesgo cuando el tacón va al volante, o mejor dicho, al pedal, es que estos modelos no cuentan con la suela adecuada. La suela puede generar que resbales entre cada uno de los pedales o incluso que te atores con el tapete y puedas generar un accidente. Aunque en México no existen estadísticas sobre accidentes de auto y el uso de tacón, en países como Reino Unido, una encuesta revela que el 80% de las mujeres conduce con tacones altos y el 49% ha tenido problemas con los pedales alguna vez. Pero no crea que cualquier otro zapato sin tacón es 100% seguro. Tampoco es recomendable manejar con botas industriales, sandalias o chanclas y menos con el pie descalzo. El calzado recomendado es un calzado que sea cómodo, que sea firme, que sea de tu número. No se recomiendan las abusetas muy largas. Lo más recomendable es conducir con un zapato que esté lo suficientemente amplio y poder hacer ese movimiento rápido de acelerador a freno. Y es que a decir de los que saben, conducir con zapatos inadecuados equivale a manejar con los pies atados. Así que ahí lo tienen agua, son padrísimos. Oye, nuestra modelo se lució porque sacó los más padres. No, en verdad no, es Mae, nos está viendo seguramente, así que aprovechamos para ver. Pero fíjate, hablando de la modelo y de los zapatos estos que traía como de plataforma, los que tienen la plataforma aquí son bien peligrosos porque luego no lo sientes. No mides la fuerza. La presión, exacto, entonces puedes estar acelerando más y te afecta la sensibilidad. Y aguas, hay quienes podrían pensar que con chanclita o descalzo, pero tampoco. No, es mucho peor, la chancla se te puede desafar en algún momento y se te queda ahí entre que estás tratando de recuperarla. No es totalmente un riesgo, es todo un tema. En México no hay estadísticas, pero esas estadísticas que les mostramos son lo que se ha hecho en Reino Unido porque ya las autoridades, las instituciones de gobierno lo han investigado porque ya detectaron que es un problema. Aquí no se ha hecho aún, pero ahí está la alerta. Sí es verdad que es un riesgo conducir con zapatos. Tengo una corpallera de trabajo que maneja muy bien, muy bien, y por eso trae otros zapatos para conducir. Exacto. Se encuentra aquí a tu derecha. Claro, muy bien, saludos, aplausos para Vaiti. Y por eso maneja muy bien. Sí, la verdad es que sí, muchas gracias, que tengan un excelente día.